Jaime Santoyo Castro, secretario de gobierno, informó que sigue la negociación para que el Espavoaz levante la huelga, que se mantiene en estos momentos en la máxima casa de estudios de los Zacatecanos. Aseguró que el gobierno del estado ya propuso la cantidad de 7 millones de pesos mensualmente en garantía mientras se llega a un convenio con el Issste y Foviste. Yo he aclarado, no son 84 millones, son 7 millones de pesos al mes en garantía mientras se logra realizar el convenio con el Issste y el Foviste. De manera tal que si el convenio se realizara en abril o en mayo serían 28 o 35 millones de pesos. Esto es nada más en garantía a efecto de que eso se pueda aportar a las cuotas del año 2015. Afirmó que la solución se encuentra en el interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya que comenta el sindicato está exigiendo más plazas de las que pedía al principio en el pliego petitorio. Santoyo Castro dijo que la preocupación debe de ser cómo se van a recuperar las clases de los alumnos. Pero creo que exigir más no es la solución. Creo que la solución está adentro de la universidad. Creo que es un distractor o una actitud no adecuada hacia la población porque aquí lo que esperamos o lo que quisiéramos ver en las propuestas para lograr una reestructuración financiera de la universidad. Lo que quisiéramos ver es una actitud más preocupada por ver cómo los alumnos van a recuperar este tiempo que han perdido en su semestre. Para México Explorer, Cristian Acuña.